Un tema que nos preocupa de sobremanera a la parte sindical y creo que también le interesa mucho a la parte empresarial es el cuidado de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros enfermeros, del compañero de mantenimiento, todo lo que hace a la vida y el equipo de salud junto con los médicos. Porque bueno, estuvimos el fin de semana y me surge la idea de llamarlo y autoconvocarnos porque bueno, el fin de semana en una sola clínica teníamos dos infectados positivos y nueve con el síntoma de esta pandemia maldita que nos está afectando a todos los argentinos y al mundo y de ahí surge la necesidad de juntarnos porque bueno, vemos que no hay insumos, la verdad es que no hay insumos, algunos buscan comprar insumos y no los consiguen, los que los consiguen a precios exorbitantes, la verdad que un barbijo que se pagaba 20 pesos hace 60 días atrás, hoy lo están pidiendo 90 pesos, barbijo que cada dos horas o tres horas hay que descartarlo, se imaginan en clínica con 70, 80, 100, 200 enfermeras, ese costo hoy no lo puede asumir nadie y no son los barbijos de la primera calidad que se conseguían, no hay medicamentos en las droguerías, bueno, es todo complejo y estamos hablando que recién empezamos de acuerdo a lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, así que nos acoplamos junto al municipio con el Secretario de Gobierno, Diego Espina, con el doctor La Torraca que es el Secretario de Salud del municipio para intercambiar ideas, conocimientos y que en las cámaras también tenemos una sola visión que es la protección de nuestros trabajadores y los médicos, porque si esta pandemia se extiende en el tiempo y en la cantidad de infectados, seguramente vamos a necesitar de todo el equipo de salud y es importante empezar a protegerlo a partir de ahora, creo que de esto ni yo voy a poder solo, ni el intendente va a poder solo, ni el gobernador, ni el presidente, necesitamos colaborar todos para que esto sea lo menos traumático posible, no solo para los trabajadores, sino para la comunidad y para todos, porque el país lo tenemos parado y mientras más rápido podamos salir de todo esto, vamos a empezar a trabajar por nuestra Argentina, por nuestra gente, por los que no tienen trabajo, empezar a trabajar por todos.